It's hard to breathe, but that's alright Hush Hola que tal amigos como estan? Los saluda su compa adicto Salas Pinball Esta vez vamos a llevar a cabo una apuesta de 800 baros Como ustedes saben esta maquina la neta me ha ganado demasiado en videos anteriores Cerca de 3000 baros, eso ya lo tenia planeado para comprar una camara digital Para grabar mas chido amigos Pero ni modos, con tal de traerles videos sin problema y vamos a tratar de recuperar esa lana Vamos a ver, iniciamos con algunos saludos Un saludo a Jesús Adrián, a Oscar Raya, a José Espino, a Víctor Torres, a AJX y a Mauricio Sánchez Un saludo a todos ellos amigos Ya sabes que si quieres un saludo aqui en el canal por favor escríbelo ahí en los comentarios Y claro que si en algún video te vamos a saludar Vamos a ver nos regalo 5 numeritos y a darle amigos porque tenemos que ganarle a esta maquina Como les comento maquina de 10 barotes amigos No mames no nos regalan ni madres amigos No se si viene con el propósito esta maquina esta otra bien trabajadita No le puedo hacer nada amigos así literal Ya la neta hasta me agüite ya ya Me quiero dar por vencido pero no hasta que yo pueda ganarle la lana Si yo me quejaba de la maquina de 10 baros de 5 bolas Imagínense esta amigos Hay varios que ni siquiera botan Varios gomitos que ni siquiera botan Nada mas pasan de filo No mames que la once Vamos a ver si la prende amigos Por lo menos ya Vamos a ver amigos ya nos acercó a los Estados Unidos Aquí los Mexicos casi no he visto que caigan amigos La neta Pero vamos a intentarlo Vamos a mandarla hasta allá amigos Vamos a ver ya vamos 3 Mexicos amigos Ojalá y si entre la neta No mames ya casi se la tragabas a 16 No mames hasta la 13 Yo pensé que se iba a meter ahí la 14 Bueno Pues la neta la voy a comprar Porque si a lo mejor se puede armar también en la Argentina amigos No mames ya valió madre Bueno amigos por lo menos ese premio Buenísima Vamos a seguir dándole Vamos a ver donde entra esta No mames ni siquiera bota Les digo que aquí de estos lados ni siquiera bota amigos Para que pueda entrar ahí la de las orillas Yo creo que entra pero con un buen madrazote O pegándole fuerte más bien Vamos a ver si nos va a regalar Cuatro banderitas y luces Ojalá y entren amigos Buenísimas a 3 amigos Vamos a ver ojalá y me deje ganar estas argentinas Y la neta Me voy de aquí amigos Me voy de aquí amigos Pero no empieza a hacer sus cosas No mames Está súper exquisita esa 9 amigos No mames No mames No mames Solo porque me acerca ahí también a Turquía amigos No hagas tú no malas uno Tú pinche 7 No mames Ay dios No sé por qué si la mando por ahí amigos La neta no Le quiero aumentar por 9 Pero me va a chingar rápido amigos No es como la de 5 baros Vamos a ver si nos va a dar banderitas amigos Y al parecer nos va a dar No mames Nada más nos dio dobles aquí amigos Ay no mames Se vino a meter la 14 amigos Ya prendimos los dobles Ahora el pinche problema es que si entren amigos Que no empiece con sus jugadas chuecas A huevos A 10 es buenísima Buenísima esa bonus Uh papá Está bien Está bien No mames Pinche 5 Era la 4 Ya nos prendíamos las 2 amigos Estaba la 8 Ya estaba la 8 No man Paco Es a la 8 amigos A ver esperemos si caiga Deseenme mucha suerte Ay no mames No mames Se salió amigos No No mames No me la creo La neta amigos No mames La 13 No la chingues Ya estaba amigos No mames Ya la estaba cantando No puede ser posible Que mala onda La neta con eso Me daba las alivianadotas De antes No se eran Son mil barotes amigos Eran mil barotes No chingues Vamos a ver Nos regaló 4 banderas Y aquí una luz es en hilera amigos Nunca había visto esa Ese tipo de De luces amigos Bueno no me quejo Nada más porque me sirves para el México No mames No te hubieras metido No te pases de lanza Ay ya estaba Así esa bonus Pinche 2 No mames Por lo menos de ahí Los Estados Unidos Amigos Ya no te peleo más La neta Pura dulce Vamos a ver Se metió la bonus Amigos Es que el problema Es que si Deja meter las lucecitas Pero está cabrón Para sacarla Uh Papá Vamos 3 Inglaterra Y 3 México Amigos Vamos a buscarla Por acá Uh Que bonito Amigos Estaría Perroncísimo Sacar ese México Ahorita En la de 10 Baros Vamos a darle Amigos Es la 11 Todas las vamos A enfocar allá Son 4 pelotitas Ahí en la 11 Amigos Pinche 5 Ya vienes A hacer tus jaladas Lo vamos a ver Amigos Vamos a medir Vamos a Aunque nos Tardemos La neta A huevo Amigos Sacamos Los México Por 5 En la máquina De 10 Barotes Amigos Buenísima A huevo Amigos Nos los va a pagar Esperemos Si si nos Acabe De pagar La máquina Y pues A darle Amigos Ya nos Dimos Una Alivianadota Por lo menos De todas Las veces Que nos Ha ganado Lana Esta máquina De 10 Barotes Y Amigos Ahora si Dejen su like Amigos Estos se merecen 400 likes Y bueno amigos Los pasamos Al otro lado Y Pues son 2350 Baros Amigos Y ahora si Que suena Amigos Vámonos A huevo Esperemos Si nos Acabe De pagar Amigos Y mandamos Los últimos Saludos Un saludo Un saludo Dublix Horror A Ángel Gutiérrez A Bernardo García Y a Ángel Lara Un saludo A todos Ellos Amigos Buenísimo Amigos Si son Nuevos En el Canal Por favor Suscríbanse Buenísimo Amigos Al parecer Pues ahí va Poco a Poco Esta Máquina Pero La Neta Si Nos Va Acabar De Pagar A Huevo Amigos Ya Saben Dejen Su Like Y Bueno Amigos Por lo Mientras Les voy Mostrando Las Ganancias Y Bueno Amigos Como Pueden Ver Les Decía Máquinas De Diez Barote Aquí Nos Está Pagando Todavía Les sobran 1300 Baros Que Nos Debe Ya Saben Máquinas De Diez Baros Para Que Vean Que Su Compa Adicto Sala Spinball Realmente Cumple Máquinas De Diez Barote Y Bueno Amigos Esperemos Que Nos Acabe De Pagar Y Nos Vemos Hasta El Siguiente Video Amigos Ya Saben Dejen Like Dejen 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 Dejen